Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy la 202 y en este video les acerco información sobre la inauguración del tercer centro de medicina nuclear desarrollado por el INVAP. El presidente de Bolivia días atrás inauguró el tercer centro de medicina nuclear y radioterapia de Bolivia. Esto fue gracias al acuerdo con la empresa argentina líder regional INVAP. La inauguración que se enmarca entre el contrato entre la Agencia Boliviana de Energía Nuclear e INVAP es el tercero de los centros de medicina nuclear. El primero en el alto fue inaugurado a principios de 2022 y se encuentra atendiendo pacientes y el segundo en Santa Cruz de la Sierra. Este centro fue construido y equipado por el INVAP, empresa argentina de alta tecnología, y la formación de recursos humanos, capacitación y asesoramiento de casas de estudios e instituciones especializadas en el tema, como el INVAP, la UBA, el Instituto Balseiro, el Instituto de Tecnología Nuclear Don Benison, la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear Intecnus, Centro Oncológico de Pergamino y la Escuela de Medicina Nuclear Fuesmel. Y bueno gente, este es el cortito de hoy, como siempre, el INVAP, Orgullo Argentino, siempre dejando en alto la bandera argentina y obviamente siempre dejando bien parada la argentina y marcando el rumbo en lo que respecta a desarrollo nuclear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!